Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta El Santo del Día Santa Margarita María de Alacoc, Virgen Religiosa Solo el corazón humilde puede entrar en el Sagrado Corazón de Jesús La liturgia de la Iglesia hoy hace memoria de Santa Margarita María de Alacoc, llamada Mensajera del Sagrado Corazón de Jesús, porque trabajó mucho para la propagación de su culto, y a ella debemos la gran devoción universal al Sagrado Corazón de Jesús. Era monja de la orden de la visitación de la Virgen María, mujer de espiritualidad profunda, fue enriquecida con gracias místicas y progresó de modo admirable en la vía de la perfección, reconocía a Cristo en el sufriente y lo adoraba con ternura en la Sagrada Eucaristía. Nació el 22 de julio de 1647 en Janots, Borgoña, Francia, en el seno de una familia honrada y piadosa. Fueron sus padres Claude Alacoc y Philibert Lamin, bautizada a los tres días del nacimiento. Desde pequeña era muy devota, prefería el silencio y la soledad. Mostró gran amor por el Santísimo Sacramento. A los cuatro años hizo voto de castidad. Murió su padre cuando ella tenía ocho años. Ingresó en la escuela de las Clarizas, pobres de Charoles. De una vez sintió atracción por la vida de las religiosas y ellas, ante la piedad de Margarita, le permitieron hacer la primera comunión a los nueve años. Contrajo una enfermedad reumática que la obligó a guardar cama y volver a su casa por tres años. Margarita buscó alivio en la Santísima Virgen María, recobró la salud y desde entonces mantuvo profunda unión con la Virgen, a quien hizo voto de ayunar todos los sábados. En ella siguió vivo el deseo de ser religiosa y entregarse totalmente a Jesús. Tuvo luchas y dificultades ya que su madre y familia se oponían. Con veintidós años fue confirmada y tomó el nombre de María. Por la ayuda de la Virgen, a quien entregó su deseo y el valor que le dio la confirmación para hacerle frente a la oposición de la familia para hacerse religiosa, logró que ellos se dieran y al ver un cuadro de San Francisco de Sales, sintió que la orden de la visitación por él fundada era su camino e ingresó al convento de Parguel-le-Muñal. Se ofreció como víctima del corazón de Jesús. Tenía veintitrés años, tomó el hábito y fue una novicia sencilla, humilde y edificante en la práctica de la caridad fraterna. De religiosa profesa, fue abnegada al servicio del Señor. Los momentos de oración ante el Santísimo Sacramento eran constantes, pero ella se lamentaba de no saber orar. Sin embargo, el Señor le mostró cómo hacerlo y la reconfortó diciéndole, Soy yo quien te motivó a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón. Sintió muy cerca al Señor y experimentó visiones y apariciones. La primera aparición es el 27 de diciembre de 1673, mientras oraba delante del Santísimo Sacramento. El Señor la hizo reposar sobre su pecho, se le presentó y le dijo que el amor de su corazón tenía necesidad de ella, para revelar al mundo sobre el tesoro de su gracia y de todo el amor que Él tenía para dar a todos los hombres. La segunda aparición fue en la octava del Corpus Christi. Jesús se le manifestó con el corazón abierto y exclamó, He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres. No se ha ahorrado nada para demostrarle su amor y solo ha recibido ingratitud. Jesús lloró la ingratitud de los hombres, sus irreverencias y sacrilegios, y pidió dos actos de reparación hacia su divino corazón. El primero, la comunión cada primer viernes de mes. Y el segundo, cada jueves, una hora de adoración por la tarde, en memoria de su agonía en el Getsemaní, lo que hoy se conoce como el Jueves Eucarístico. La tercera aparición, Jesús se le presentó con sus cinco llagas y le expresó los mismos dolores que expresados durante la segunda aparición. Se quejó del desamor de los suyos y le dice que fue lo que más le dolió de su pasión. Jesús pidió a la Santa instaurar una fiesta para su sagrado corazón cada año el viernes siguiente a la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta festividad tiene por objetivo reparar las ofensas cometidas contra la Santa Eucaristía y el sagrado corazón. Margarita recibió del Señor tres armas para lograr la purificación y la transformación. Primera, una conciencia delicada, gran deseo de amar a Dios, caminar con intención recta y pura para salir de toda situación de pecado. Segunda, la santa obediencia, que implica la aceptación de la voluntad de Dios, no hacerla propia y negarse a sí misma. Tercera, la cruz, el más precioso regalo que logra dar la fuerza del amor de Cristo para soportar el sufrimiento. A causa de las visiones, las apariciones y en su afán de obedecer a Jesús por difundir la devoción a su sagrado corazón, sufrió oposición, humillación, incredulidad, pero gracias a su confesor, el jesuita San Claudio de la Colombiana, que confirmó la autenticidad de las revelaciones, él mismo declaró su fe. En ella, Santa Margarita logró que su apostolado de la propagación de la devoción al sagrado corazón de Jesús fuera difundido. En el mes de octubre de 1690, enfermó, y el 17, luego de recibir los sacramentos, murió a la edad de 43 años. Fue beatificada el 18 de septiembre de 1864 por Pío IX, canonizada el 5 de mayo de 1920 por Benedicto XV. Enseñanza para la vida Fortalecer el amor y la devoción por el sagrado corazón de Jesús es el corazón de carne del amor de Cristo. Es el camino corto que nos lleva a la santidad. La devoción al corazón de Jesús establece una relación íntima y preciosa entre nosotros y Jesús. Oración de la confianza al sagrado corazón de Jesús Postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente, sagrado corazón, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío, aun cuando esté sumida en la amargura, sagrado corazón, en vos confío. En las horas más tristes de la vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma está por penas combatida, sagrado corazón, en vos confío. Aunque sienta venir la desconfianza y os obligue a mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza, sagrado corazón, en vos confío. Si en el bautismo que hermoseara mi alma, yo os permití ser vuestra y vos ser mío, clamaré siempre en tempestad o en calma, sagrado corazón, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, sagrado corazón, en vos confío. 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 Amén. El Santo Rosario para adultos y para niños en el mes de octubre, todos los días. En el mes del Rosario, octubre, te acompañamos con la oración más querida del pueblo de Dios, el Santo Rosario. Ora en tu hogar la plegaria más amada y pedida por la Virgen María. Únete con nosotros en octubre. En vivo, todos los días, 7 a.m. Santo Rosario adultos y todos los días, 8 a.m. Rosario infantil. Por nuestros canales, YouTube y Facebook Padre Carlos Yepes. Familia que reza unida, permanece unida. Te esperamos.